Saludos, Táchira. Bueno, hoy aquí desde San Pedro del Río, municipio de Acacucho, con el reimpulso de lo que es el turismo. Estamos anunciando lo que van a ser los carnavales de San Pedro del Río, con más de 50 prestadores de servicio turístico. A partir del 27 de febrero vamos a iniciar los carnavales aquí en San Pedro del Río, con el desfile. Más de 30 delegaciones van a venir a mostrarnos la hermosura del Táchira. El día 28 tenemos la elección de la reina, elección y coronación de la reina de los carnavales de San Pedro del Río. Y el día 1 de marzo tenemos el concurso de disfraces donde ya hay más de 300 participantes inscritos para mostrar la diversidad que tenemos aquí en el estado de Táchira. Para garantizar eso también estamos creando algunas rutas que van a salir desde Cotatur el día 27, el día 1 de marzo, para traer la gente, para traer los tachirenses, para traer el San Cristobalense, para que disfrute de los carnavales en familia, disfrute de la mejor gastronomía, el mejor dulce típico, la mejor bebida típica. Y así estamos desplegados en todo el estado de Táchira, con los carnavales en la frontera, los carnavales en Queriquea, en Jaure que también estamos activados, aquí en Ayacucho. Estamos desplegados para hacer una reactivación del sector turismo, una unión perfecta entre la empresa privada y el gobierno regional. Principalmente vamos nosotros a lo que es la reactivación del sector turismo, iniciando con las alianzas perfectas con lo que es nuestro principal aliado, el empresario privado. Las alianzas con el extranjero, donde vamos a empezar a atraer turistas al estado, y la promoción de nuestro estado Táchira, promocionar nuestros atractivos turísticos naturales. Entonces es por eso que nosotros estamos aquí, con más de 50 prestadores de servicios turísticos, organizando lo que va a ser la puerta de la apertura del turismo en el estado Táchira. Ahorita lo tenemos con los carnavales, después vienen las ferias aquí en Zaperos del Río, y así en los 29 municipios del estado, mañana también vamos a tener una actividad con todo el sector gastronómico turístico en la ciudad de San Cristóbal, donde vamos a hacer una regularización de todos ellos. Tenemos más de 500 prestadores de servicios que estamos trabajando en conjunto, en conjunto para hacer del Táchira un destino turístico. Y bueno, ser ese portal para que todo el mundo conozca las bondades del Táchira, conozca los espacios hermosos del Táchira, y qué mejor hacerlo desde aquí, desde San Pedro del Río, un icono turístico de nuestro estado. ¡Gracias!